El partido es bien complicado, pero bueno, nosotros tenemos la idea de hacernos respetar aquí en casa, así que vamos a trabajar, ya estamos pensando en el partido, nos toca corregir detalles para el partido y bueno, esperemos que nos quedemos con la victoria. Vienen de goleadas, pero ahora también lo hicieron en condición de visitante, eso demuestra el buen momento que van pasando. Sí, esa es la idea, la idea primero es quedarnos con los tres puntos, si el resultado es abultado, pues bienvenido, porque los goles van sumando al final, pero contento con el rendimiento del equipo, con el rendimiento de mis compañeros, de todos los participantes, cuerpo técnico, utilero, cuerpo médico, la verdad que estamos formando una familia, así que el objetivo es bien claro y todos estamos trabajando para eso. Carmelo, también aprovechando un momento dulce en lo personal desde tu retorno, marcando varios goles y haciendo un aporte vital en esta estructura del UR. Sí, yo vine con esa idea, vine con la idea de aportar, con la idea de sumar, gracias a Dios se me está dando, se me está abriendo el arco y bueno, la cosa es muy importante que el club sea beneficiado y bueno, trabajamos para eso. Carmelo, ¿por cómo va mostrando el juego, ¿se ve quizás en lo personal, tú ves un Orwell Ready campeón? Siempre yo, desde que vine aquí, siempre la premisa es esa, el Orwell Ready está para campeonar, vamos paso a paso, vamos con humildad, trabajando en silencio, enfocándonos en nosotros, en el rendimiento de nosotros, y como siempre digo, si el campeonato va a ser para nosotros, las cosas se van a dar, así que nada, simplemente nos queda trabajar, hacer las cosas bien, con tranquilidad y bien enfocado en el objetivo que nosotros queremos.